Me va a perdonar, pero es que no sé con quién cree que está hablando usted. Ay, querida, ya te dije que no es personal, no es contra vos. Mamá, dale. Es que la que está sentada en esta mesa soy yo, y es a mí a la que está ofendiendo. ¿Qué esperabas, eh? Está usted pensando con la cabeza caliente. Y si la comadre dijo que iba a un viaje de negocios, pues hay que creerle. Aquí la que tiene la cabeza caliente es su comadre. No, no, perdón. Señor Ferrer, fíjese nomás que le estuve dando una leída al contrato del señor Grandinetti. Y sí, pues tenemos que pagar una multa un poquito alta para poderlo echar de aquí. Pero a mí no me importa. Estoy dispuesto a pagarla con tal de que hoy mismo ese tipo quede fuera de la institución. Nacho, por favor. Nacho, por favor, por el amor de Dios, olvídate todo este despapalle. Tú estás para cosas mucho más importantes, Nacho. Fíjate que cuando venía para acá... tuve una visión. Así como una... alucinación. No, 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 Nacho, no. Lo que vi fue el futuro frente a mis ojos. Así, tan... clarito como el agua. Y lo que vi fue que el ciudadano Ignacio Pérez será el próximo presidente municipal de Ciudad Neza. Sí, señor. Una maravilla. Los diseños son estupendos. Yo te lo dije, Céline. Yo te dije que Lupita era divina. Con la mano que tenés, sumando a la imagen de este pelotudo, nos vamos a llenar de guita. Ay, pues me da mucho gusto que le hayan gustado mis diseños. Querida, no, no es que me hayan gustado. Son perfectos. Moda con estilo, al alcance del hombre común. Es bárbaro. Ay, qué exagerado es usted. ¿Viste lo modesta que es? Y lo empoderada que está, me gusta. Sí. A la altura de estos tiempos. Escúchame, ¿hay más mujeres como Lupita en México? Porque yo quiero una para mí. No, no, no. Olvídate. Lupita es única, ¿eh? Bueno, mis abogados están elaborando los contratos para que los firmemos. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, usted quiere decir que... Somos socios, Lupita. ¡Uh! ¡Yay! Ay, perdón. Tengo que atender esta llamada. No, tranquilo. Sí, muchas gracias. Hola. ¡Le seguimos, querida, sos divina! ¡No lo puedo creer! Le dije que lo ibas a lograr. ¡Vos sos divina! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Mi querido gurú, o yo ando muy lento en mi procesamiento o usted de plano le está patinando el cerebro porque no le entiendo nada. Yo, presidente municipal de mesa. A ver, Nacho, Nacho. El tribunal acaba de anular la elección de alcalde y se va a volver a realizar. Y en ese momento, Ignacio Pérez se va a presentar como candidato y va a ser elegido edil de su querida y amada comunidad. A ver, perdóneme, don Nante, perdóneme, yo lo respeto mucho, pero yo creo que se le fundieron los fusibles a usted. ¿Cómo va a ser mi compadre, presidente municipal, por favor? No, chale. Pues sí, compadre. Bueno, la onda es que yo no entiendo nada de política. Además, me caen regordos esos cuates. A ver, Nacho, justamente por eso tienes todo a tu favor. La gente ya está cansada de los políticos rateros de siempre. Sí. Ellos quieren gente honesta en el poder, gente que entienda sus problemas de raíz, gente que los ayude, Nacho, como tú. Oiga, ¿y usted cree que eso sea así o así? Épale, 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 amarre las cámaras antes de que se les caben, ¿eh? Me estoy preguntando. Usted tiene la primaria trunca, compadre, ¿cómo hace eso? A ver, profe Palminos, a ver, profe Palminos, entienda, por favor, que no se necesita hacer un premio Nobel para tener éxito en la política, por favor. Nacho, tiene otros atributos que valora el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, como su carisma, que lo tiene de sobra. Sí, eso sí. A ver, ¿usted qué diría del expresidente Trump? ¿Que es un erudito? No, ¿Ah, ¿verdad? ¿Ah? Nacho, tú ya estás convirtiendo al Teporingos Nesa en el Real Madrid de Latinoamérica. Sí. ¿Por qué no vas a poder convertirte en el próximo presidente municipal de Ciudad Nesa? ¿Por qué? Bueno, Lupita, hoy vas a comer en el mejor lugar de todo Buenos Aires, la casa de mi vieja. Este es su departamento. Che, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, dígame. Pasa que mi vieja es un poco a la antigua, ¿viste? Es tradicional. ¿Vos te podrías quitar tu anillo de matrimonio? ¿Vos? Ajá. Yo sé que para vos es complicado y raro, pero es mientras estamos acá, ¿viste? Para que mi vieja no piense que llegue con una mujer casada. Pues es que... Pero lo digo por vos más que nada, ¿eh? Para que mi vieja no te mire feo. ¿Puede ser? Está bien, no hay problema. Gracias. A ver, pásame. Perdón, por mi vieja nomás. Listo. Gracias, querida. Bueno, vení, te vas a comer delicioso. ¡Mamá! ¡Facu! ¡Me asustaste! ¡Facu! Ya tengo. Me tomé cinco facturas recién, mirá. Ya casi tengo lista la pasta para que empeces a recuperarte y te pongo cachetón. ¿Qué pasa con las mujeres en México, ¿eh? ¿Por qué? No saben cocinar, seas perdida. Mamá, comportate. Comportate, mamá. Vení, 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 vení. Con permiso. Mamá, ella es Lupita. ¡Lupita! Mi amiga y la socia esta de la empresa que te conté, ¿viste? Sí, sí. ¿Cómo estás, señora? Muchísimo gusto de conocerla. Qué querida, ¿cómo estás? Mamá, ¿vos sabés que nos fue increíble en la reunión? ¿Vos te acordás que siempre el Facu quiso tener la marca de ropa propia? Ajá. Ahora la vamos a tener. ¿Sabés cómo se va a llamar? Grandinetti. Vestite como un ídolo. Y vos sabés que no hubiese conseguido nada si no hubiese sido por Lupita. Y seguro ella tampoco hubiera conseguido nada si no fuera por vos. Siempre lo mismo, Facu. Siempre lo mismo. Ven, me voy a la cocina a terminar la pasta. Ponete acá, mamá, querida, dale. Gracias, mamá, gracias. ¿Viste que te dije que mi vieja es un amor? Es una genia. Me dijo Miranda que estabas aquí. Alan, fui súper clara ayer contigo. ¿Qué parte de no me busques no entendiste? te juro que voy a ser breve. Y... quédate tranquila porque no me vas a ver en un buen tiempo. Ten, es para ti. Gracias, pero no quiero nada tuyo. Es algo útil y práctico. Gracias, pero lo que sea, no lo necesito. ya déjame en paz, Alan. No te preocupes por eso. Hoy me voy a vivir a Cuernavaca. Es una oportunidad de trabajo, pero si necesitas algo, lo que sea, voy a estar hora y media de aquí. Supongo que te vas con tu jefa. Sí. Es un teléfono. Ya tiene saldo. Úsalo para comunicarte con Tony. Mira, yo... yo sé que cometí muchos errores y te dañé. Intenté repararlo, pero fue muy tarde y aunque ya no sirve de nada, no me disculpo por eso. Solo espero que con el tiempo todo se pueda quedar atrás. Que puedas estar con tu hermano mirando las estrellas en esa caballa en el lago. Aunque yo no pueda estar con ustedes ahí. chau, Cuídate. bueno, yo quiero hacer un brindis por Grandinetti vestirte como un ídolo. ¿eh? Mamá. Mamá. Salud. Salud. Salud, carita. Lupita. Gracias. Esto gracias a vos. ¿eh? No, no diga eso. Si estamos juntos en el negocio es mérito de los dos. Facu, supongo que tenés la parte legal bien ordenada, ¿no? Diego, me refiero a la parte legal del negocio que estás haciendo con esta mujer. ¿qué decís? ¿qué? Hablá con Diego, tu primo, por favor, es muy buen abogado. Mamá, ¿para qué querés que hable con el pelotudo de Diego? No sería la primera vez que se aprovechan de vos, che. Mamá, ¿te podés callar? Mira, a este las minas le han afanado la guitarra. ¡Eh, le han afanado! ¡Basta! Mamá, basta, dale, come. Señor Emilia, me va a perdonar, pero es que no sé con quién qué cree que está hablando usted. Ay, querida, ya te dije que no es personal, no es contraboja. Mamá, es que la que está sentada en esta mesa soy yo y es a mí a la que está ofendiendo. ¿Qué esperabas, eh? Venís a Buenos Aires a encamarte con mi faca. Mamá. Eh, aprovecharte de él. ¿Qué te crees, mexicanita, eh? ¿Qué esperabas? Que yo te iba a recibir con flores, con aplausos. ¡Se la loca, mamá! ¡Basta, come! ¿Vale? Dale. ¡Suscríbete al canal!